Quedado de lado, si estamos nosotros viendo el tema de la comisaría y que mejor ahora también con nuestro gobernador que acaba de anunciar que efectivamente los problemas son bastante agudos en todo el país. Esta crisis que estamos viviendo actualmente, sobre todo migratoria, desde el gobierno nacional se está dando diferentes medidas legales sobre todo para poder mejorar la forma como puede actuar nuestra Policía Nacional. Invocamos a aquellos extranjeros que están en este espacio también para que se regularicen y puedan acceder a los servicios de salud y de educación. Pero queremos saber como gobierno quiénes son. Queremos identificarlos porque hay muchos de ellos que han ingresado en forma ilegal y obviamente algunos de ellos se portan mal, han cometido crímenes, entonces la policía está atrás de ellos. Como ha hecho el día de hoy, un gran trabajo en cinco ciudades, han intervenido a 32 personas, 24 de ellas están detenidas por trata de personas y extorsiones. Se han capturado a cinco líderes de extorsiones y eso es lo que viene haciendo la Policía Nacional. No descansa la Policía las 24 horas. Quiero que sepan, no es solamente estar en una comisaría, hay trabajos de personal de inteligencia, trabajos de investigaciones, trabajos de grupos especiales que están diseminados por diferentes partes del Perú. Hoy nos hemos encontrado, reunido altas autoridades en el distrito de Trujillo, justamente empezando a dar cuentas a la ciudadanía de todo el Perú en este segundo Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana donde se han llegado algunos acuerdos y para rendir cuenta de lo que se trató en el anterior Consejo, que fue el primero, y hemos cumplido todo lo que hemos prometido. Gracias.